Mi nombre es Isabel, vine a MISIC aproximadamente hace 9 meses, a mi primera sesión. Me estoy quitando dos tatuajes, uno en la mano derecha y otro en el brazo izquierdo. El brazo izquierdo la verdad se desmanició muchísimo, muchísimo el tatuaje ya en la primera sesión. Casi podría decir que unas, dos más y ya no tengo nada. Y en el tatuaje de la mano la verdad es que lo tengo muy saturado de tinta, ahí tengo prácticamente tres tatuajes encimados. Ha sido un poco más neto el proceso pero desmanició también muchísimo, es muchísimo más el papo, el color negro. Sobre todo ese se ha desmanicido muchísimo también. Me tardé en venir por recomendación de MISIC, creo que sería lo mejor que uno pueda hacer porque se nota muchísimo el cambio y el proceso del desvanecimiento del tatuaje. Sí puedo decir que me dolió un poco pero se soporta y los cuidados todo bien. No sé qué.